hoy me gustaría regalarte una técnica para entrenar la habilidad más inteligente la comunicativa y en concreto para decir bien lo que queremos decir sabiendo que no lo van a querer oír suena bien no y bien al pelo porque se aproximan un montón de ocasiones en las que nuestra gente querida y no tan querida y las costumbres de todos los años van a poner a prueba nuestra inteligencia emocional porque junto a la ilusión los días de fiesta y la solidaridad con la navidad también llega el recuerdo de las ausencias los encuentros forzosos y los dispendios así que te propongo aprender a entrenar el mejor regalo que podemos hacernos mutuamente una buena retroalimentación o un buen feedback para decirnos bien incluso lo que no queremos oír o dicho de otra forma una técnica para decir en estos días lo que necesitas decir aunque sepas que hay gente a la que no le va a gustar oírlo y eso sin ser el grinch de tu navidad primer paso no improvises párate a recordar los hechos concretos las actitudes que quieres transmitir o corregir de la otra persona imagínate por ejemplo que es alguien que hace planes contigo sin contar contigo pues piensa cuántos planes han sido cuando ha pasado apúntalo segundo paso elige el momento oportuno no seas impaciente pero tampoco te esperes a la navidad que viene escoge una ocasión cercana en la que estés con el ánimo centrado y pide permiso que será mucho más efectivo por ejemplo con un me gustaría hablar contigo cuando te viene tercer paso no interpretes sólo describe años sin juicios y sin imaginar las intenciones de la otra persona que no es lo mismo decir te encanta organizar planes sin contar conmigo para hacer lo que te da la gana que decir has organizado este año tres escapadas sin preguntarme y no generalices que con eso de siempre nunca todos nadie sólo vas a conseguir quitarte razón y darle a la otra persona excusa para cerrarse cuarto paso describe cómo te sientes tú céntrate ahora en contar cómo te hacen sentir a ti sus palabras o sus conductas y ve con ojo porque es fácil caer en seguir enjuiciando que no es lo mismo decir has organizado tres escapadas este año sin preguntando sin preguntarme dejándome claro que lo que yo sienta no te importa que decir has organizado tres escapadas sin preguntarme y eso me hace sentir mal y me cuesta más disfrutarlas quinto paso cállate si cierra la boquita deja que el silencio abra espacios de comprensión y la puerta a posibles respuestas con lenguaje verbal o no verbal podrás comprobar si lo estás haciendo medianamente bien y vas a conseguir o no mantener las puertas de esa relación abiertas y sexto paso sugiere cómo te gustaría que lo hiciera o lo dijera y sugerir no es imponer da la libertad a la otra persona para aceptar o no tu sugerencia no uses palabras como tienes que o esto o mejor usa condicionales del tipo me gustaría sería genial te agradecería así siguiendo el ejemplo sonaría algo como me encantaría que la próxima vez que tengas una idea para un plan me lo cuentes a tiempo de poder organizarlo contigo si depuras esta técnica no te puedo asegurar que consigas siempre que esa otra persona no se cierre pero sí que te sentirás mejor y que tendrás más probabilidades de conseguir el cambio implícito que siempre buscamos cuando merece la pena darle a alguien feedback porque así con su comunicación es como crece y hace crecer la gente inteligente